En esta clase veremos cómo podemos convertir una capa de texto en una capa normal y darle el mismo tratamiento como las demás capas. A este proceso se le llama rasterizar capa. Veamos cómo se hace. Cuando estamos utilizando la herramienta texto y escribimos algo sobre el lienzo, lo que estamos creando es una capa de texto. En este punto podemos utilizar las opciones que se muestran en su barra de propiedades, que son por ejemplo, cambiarle el color, disminuir o aumentar el tamaño, podemos modificar el tipo de letra y darle clic dentro del párrafo o del texto que estamos escribiendo para poder editarlo y corregir cualquier palabra o letra que está mal escrita. Podemos escoger la herramienta mover y ubicarlo en otra posición y otras de las operaciones que se pueden hacer son las que conciernen al área de capas, que en este caso son cambiarle el nombre, utilizar un modo de fusión, una opacidad, un relleno, pero hay algunas otras herramientas que no podemos utilizar mientras la capa sigue siendo texto. Por ejemplo, no puedo aplicar degradado, no puedo utilizar pincel, por ejemplo, subexponer, tampoco lo puedo hacer. Entonces, si yo quiero darle un tratamiento de una capa normal, debo de convertir esta capa de texto a una capa común y corriente. A este proceso se le llama rasterizar capa y se hace dando clic con el botón derecho en el área de operaciones y seleccionamos la opción que dice rasterizar texto. Entonces, ahora lo que antes era una capa de texto dejó de hacerlo, es decir, la herramienta ya no funciona. Si te fijas, ya no puedo insertar. Si yo cambiara el color, no se modifica el color en el texto porque la capa dejó de ser una capa de texto para convertirse en una capa normal que contiene, en este caso, una imagen. Voy a deshabilitar fondo. Podrás observar que está aquí lo que escribimos como imagen y el resto está vacío. Lo que significa que puedo hacer cualquier operación con ella, por ejemplo, dar control clic en la miniatura. Podemos elegir la herramienta elipse, presionar la tecla alt porque vamos a restarle parte de la selección. Vamos a aplicar un degradado de blanco a transparente. Puedo darle control clic otra vez en la miniatura. Podemos escoger subexponer en la opción de iluminaciones. Vamos a darle clic aquí y podemos nosotros ir oscureciendo las áreas, en este caso, de la imagen que antes era un texto. Podemos elegir la herramienta borrador y podemos borrar parte del área que nosotros tenemos seleccionada. Observa. Y estamos modificando completamente. Si esta capa siguiera siendo texto, ninguno de estos cambios que tú observas que estamos haciendo podrían llevarse acá. ¿Ve? Estamos diseñando algo completamente distinto que nos lo da el haber rasterizado la capa. Vamos a quitar la selección y podemos utilizar una herramienta que se llama dedo. Voy a utilizar otro pincel para que veas lo que podemos hacer con esta herramienta. Y vamos a darle clic sostenido y lo voy a arrastrar hacia arriba. Es algo que no podríamos haber hecho si siguiéramos trabajando con texto. Y es así como podemos ir modificando, darle una apariencia distinta al texto y crear diseños únicos. Como pudiste aprender en esta clase, la importancia de rasterizar en el diseño es fundamental si nosotros queremos aplicarle distintas herramientas a un proyecto y con esto crear diseños únicos. En la siguiente clase vas a aprender a convertir un texto a un trayecto.